Hey, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Hoy estás bien, te noto un poco triste. No, déjame decirte algo. No te voy a decir el típico, yo sé lo que se siente, porque tal vez tu tristeza es más profunda que lo que era la mía. Y no sé por lo que estás pasando, pero lo que sí sé es que Dios tiene un gozo eterno para ti. Quiere llenarte de su gozo. Y no sé si te ha pasado que estás con amigos, sin fiestas, disfrutando el momento, y te olvidas de esta tristeza por un tiempo. Crees que al fin eres feliz, pero cuando acaba este momento te vuelves a sentir hundido. Triste, vacío, deprimido. Y esto pasa porque las cosas son temporales, pero Dios no es temporal, Dios es eterno. Y quiere llenarte con su gozo eterno, así que yo te invito a que vengas y te llenes de su gozo. ¿Te parece si vamos a la iglesia? ¡Amén! ¡Bajamos, vamos! ¡Vamos a la iglesia! ¡Viente, vamos! Oye, espera, este es un mensaje para ti. ¿Ves el mar que está detrás mío? Está agitado, con muchas olas y hace mucho ruido. A veces puede llegar a darnos miedo. Nos asustamos por quedar debajo de esas olas y quedar ahogados. Quiero que veas el mar como tus problemas. A veces nuestros problemas nos asustan de más. Pero la única solución que tenemos es Jesús. Una vida con Jesús no es una vida sin problemas, sino una vida llena de paz. Él quiere tomarte de la mano en cada tormenta. Y Él te está diciendo, camina conmigo sobre el mar. Pues Jesús quiere darte paz en medio de los problemas. Y quiere que confíes en Él para caminar sobre la tormenta. ¡Bendiciones! ¡Suscríbete al canal! Oye, espera, escucha esto. O bueno, trata de escuchar esto. ¿Alguna vez has pensado, por qué Dios no me habla? ¿Por qué no escucho la voz de Dios? ¿Acaso Dios no me habla? Me cuesta mucho escuchar la voz de Dios. En este momento hay mucho viento, hay olas y hay mucho ruido. Tal vez no me escuches. Y lo mismo pasa con Dios. A veces nuestros pensamientos son tan fuertes que no dejamos escuchar la voz de Dios. Es un hecho que Dios nos habla. Pero a veces es necesario callar para escuchar. Es necesario poner atención y estar atentos. Dios me habla día a día viendo su hermosa creación. Dios me habla día a día cuando veo su misericordia. Así que a veces es necesario guardar silencio y escuchar. Ya lo sabes. ¡Bendiciones! I hate all men, but when he loves me, I feel like I'm floating when he calls me pretty. I feel like somebody, even when we fade eventually to nothing, you will always be my face. Oye, espera, 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 espera. Tengo algo súper importante que decirte, por favor, quédate. ¿Conoces la frase, está bien, a veces no estar bien? Pues sí, es cierta. A veces vamos a sentirnos felices, a veces tristes, a veces desanimados. Vamos a tener altas y bajas. Espero que sean más altas que bajas. Y así como tú me ves a mí, yo también llego a sentirme feliz, enojada, triste. Yo también paso por estos altibajos. Pero de lo que se trata es saber que Dios, el único Dios viviente, el Dios Todopoderoso, está contigo y te está diciendo, sé valiente y no temas y no desmayes porque yo estoy contigo. Así que solo vengo a darte estas palabras de aliento de parte de Dios. Y si tú no conoces a Dios, ¿qué esperas para acercarte a Él y sentirte en lleno y sentirte seguro? ¡Dios te bendiga! Oye, espera. Yo no sé si estás pasando por algún momento difícil o si tengas alguna lucha en este momento. Pero quiero recordarte que para Dios no hay imposibles. Que Dios ya peleó esa batalla por ti hace miles de años y Él ya la ganó. Tal vez tú no puedas, pero Cristo todo lo puede. Y tú, todo lo puedes y Cristo que te fortalece. ¡Venciones! Actually, I don't hate men. But when God loves me, I feel like I'm floating when He calls me a daughter. I know that I am someone. Even when we fade eventually to heaven You will always be the unique form of loving You will always be the unique form of loving You will always be the unique form of loving